Buenos días a todos y a todas profesores de la Universidad de Antioquia, estudiantes o personas del personal administrativo que nos acompañan esta mañana en la quinta entrega de Entre Colegas. Entre Colegas es un espacio de la Vicerrectoría de Docencia, el Programa de Desarrollo Docente, también UD Arroba trabaja con nosotros en esta iniciativa, a partir de la cual esperamos acompañar a los profesores universitarios en este proceso de acompañamiento a los estudiantes en esta contingencia. Ya la Vicerrectoría de Docencia de la mano de UD Arroba ha comenzado en los últimos dos, tres meses un proceso de acompañamiento también a los profesores de la universidad en todo lo que tiene que ver con formación en asuntos de el manejo de herramientas o cómo potenciar, digamos, este trabajo a partir del apoyo en medios y TIC. Entre Colegas busca complementar esa primera propuesta a partir de charlas en las que colegas de distintas áreas nos propongan reflexiones acerca de cómo desde sus experiencias en áreas particulares y en espacios de formación particulares también, o en investigaciones que han hecho, podría potenciarse el trabajo de acompañamiento a nuestros estudiantes. Tenemos como dos discursos allí que predominan, unos que son los que tradicionalmente han acompañado como la reflexión por parte de la Vicerrectoría de Docencia y el Programa de Desarrollo Docente en lo que tiene que ver con asuntos de la didáctica, la pedagogía, el currículo, la innovación educativa, la evaluación y tenemos otros temas con los que aspiramos a inspirar a los colegas de la universidad a hacer contactos, establecer relaciones con las artes, con las humanidades, con otras maneras de plantear los espacios de formación pues a nuestros estudiantes. Esta es la quinta charla de este, de esta estrategia de la Vicerrectoría que está acompañada además de toda una campaña, cierto, a partir de la cual les enviamos a los colegas universitarios recomendaciones, provocaciones, recursos, consejos para acompañar estos tiempos en los espacios de formación, para acompañar a nuestros estudiantes y en la mañana de hoy pues nos acompaña el profesor Gustavo Bedoya con un tema que sé que nos va a interesar muchísimo porque las unidades académicas nos están pidiendo pues como reflexiones y soportes también para enfrentarlo y abordarlo, que es la educación virtual, como pensarla digamos en el momento actual con las particularidades que tenemos y aquí pues hay un algo que en mi caso particular he identificado como la provocación de la charla y tiene que ver con el posicionamiento, la resignificación tal vez que hay respecto del trabajo autónomo, cierto, entonces el profesor Gustavo nos va a hablar acerca de esto durante un tiempo, estimamos que no sea superior a 40 minutos y así al final tendremos la posibilidad de conversar con él, podemos hacer las preguntas por el chat, por el recurso pues que nos da Zoom o podemos levantar la mano hacia el final para hacer pues la intervención, entonces profesor Gustavo, bienvenido entre colegas, nos gusta mucho pues tenerlo por aquí planteando esta reflexión a los profesores de la universidad y para empezar quisiera que nos contara entonces de qué unidad académica viene, qué vínculo tiene con la universidad y de dónde este interés por esta, por este tema del que nos hablará la mañana de hoy. Muy buenos días profesor Leandro Garzón y muy buenos días a quienes nos acompañan en este momento, pues respondiendo a las preguntas, yo pertenezco a la Facultad de Comunicaciones, ya llevo más o menos 15, 16 años como profesor con todos los tipos de vinculación, en estos momentos soy profesor cátedra de la Facultad de Comunicaciones, repito, y el interés por este tema se debe a mi participación en un proyecto de investigación que tiene la intención de ofrecer un pregrado 100% virtual para la Universidad de Antioquia, entonces justamente en la investigación sobre virtualización, pues uno de los temas que notaba que eran capitales estaba allí el trabajo autónomo y por eso pues compartirles, por eso quiero compartirles estas ideas sobre lo que hasta el momento hemos podido indagar. Profesor Leandro, ¿hay algo más o empezamos? Podemos empezar, así al final entonces retomamos el diálogo para hacer alguna pregunta o si alguno de los colegas quiere intervenir también. Me parece muy bien. Entonces, pues yo espero que todos estemos muy bien en todos los aspectos de nuestras vidas, especialmente ante los retos que nos impone afrontar esta coyuntura. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación de la Vicerrectoría de Docencia, así mismo espero que mi participación cumpla con las expectativas de este espacio y por supuesto, también espero que mis palabras sean de alguna manera útiles para quienes me escuchan. La idea es que hablemos sobre un tema al que se le conoce desde la pedagogía como trabajo autónomo, también se le ha llegado a llamar autorregulación, autonomía del aprendizaje y autogestión. Nos interesa abordarlo específicamente en el contexto de la educación virtual. Ahora bien, antes de empezar, yo considero necesario hacer dos aclaraciones muy, muy cortas. La primera aclaración, debo decir que el trabajo autónomo es una cualidad presente en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente de si estamos hablando de la presencialidad o de la virtualidad. Por supuesto, dada la coyuntura, dada la emergencia que estamos actualmente atravesando, intentaré enfatizar en el caso de la educación virtual, pero repito, lo que se diga aquí sobre el trabajo autónomo también aplica para los procesos formativos presenciales. Para ser categóricos, el trabajo autónomo es un tema que trasciende a la normalidad, a la modalidad, perdón, educativa. La segunda y segunda aclaración, yo debo decir que mis palabras son el resultado, como dije ahora, de mi trabajo en el interior de un proyecto de investigación, por lo tanto, esas ideas no pueden ser entendidas como verdades absolutas, incondicionales. Estas ideas deben ser vistas como hipótesis, para ser exacto, estas ideas yo las consigo como herramientas que actualmente me permiten entender los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación virtual en un contexto específico, exactamente nuestro contexto, el contexto de la Colombia del siglo XXI, que aún no ha logrado sufrir sus necesidades de conexión, ni tampoco lo relacionado con el propio suministro energético, un país desigual en términos socioeconómicos y cuya calidad educativa es altamente cuestionable. Entonces, hechas estas dos aclaraciones, me permito decir que voy a dividir mi presentación en tres momentos. Primero, anotaré algunas ideas sobre lo que significa conceptualmente el trabajo autónomo y enfatizaré en su necesidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual. Segundo, voy a exponer algunas consideraciones sobre las funciones que, desde mi punto de vista, deben cumplir los agentes educativos en la práctica del trabajo autónomo. Y, por último, cerraré con algunas palabras que tienen la intención de ser una invitación al diálogo, a la investigación y a la puesta en marcha del trabajo autónomo, por lo menos en nuestros espacios particulares como profesores y estudiantes. Así que, empecemos. La educación virtual se ha convertido en una realidad. Aunque todavía no se conozcan a plenitud la eficacia de sus alcances, la educación virtual se ha venido generalizando como una práctica común, tanto en instituciones públicas como privadas e incluso en organizaciones internacionales. En ella, en la educación virtual, se sostiene la promesa de ese gran proyecto, de ese gran ideal de los países de primer orden, como lo es la democratización de la educación. Yo quiero que tengamos en cuenta que esto que acabo de decir es una idea muy conocida, repetida hasta el cansancio, incluso casi un lugar común. Hoy, dada la emergencia que estamos viviendo, esta idea ha sido expuesta como una verdad indiscutible. Sin embargo, en nuestro contexto, para muchos profesores y estudiantes y también para el personal directivo y administrativo, esta realidad se está convirtiendo en una pesadilla. Nos dimos cuenta de que nuestros estudiantes no son nativos digitales, pero más importante, nos dimos cuenta de que no estamos preparados para el cambio de modalidad. No estamos preparados ni técnica, ni pedagógicamente, ni tampoco lo estamos en términos anímicos. Lo anterior, a pesar de que la educación virtual ha sido objeto de estudio y ha sido una práctica en el mundo y en Colombia desde hace ya varias décadas, si habláramos de educación a distancia, tendríamos incluso que decir que sus antecedentes se remontan al siglo XVIII en Inglaterra. Ahora bien, en ciertos contextos geográficos, donde la educación virtual sí es una práctica real, se destaca que los beneficios de ella no se limitan únicamente al aumento de la cobertura y a la reducción de los costos. No, para empezar, aquello de la reducción de los costos es relativo. Estos contextos han percibido beneficios en los propios procesos de aprendizaje a distancia. Lo anterior ha hecho que poco a poco se instaure un mayor reconocimiento de la educación virtual, es decir, que las personas en sus imaginarios empiecen a reconocer la educación virtual como una opción idónea para la formación. Obviamente, en este logro no deben descartarse la participación que han tenido las pedagogías del aprendizaje virtual, más conocidas como como pedagogías del e-learning, así como los diversos adelantos técnicos, por ejemplo, los desarrollos de los lenguajes multimediales en los que hoy en día puede hablar internet y el aumento de ancho de banda y de la conectividad. Por supuesto, estoy hablando de lo que sucede en contextos muy distintos al nuestro. La educación virtual, como complemento de la educación tradicional o como parte de la educación continua o la educación virtual en los programas de posgrados, son una realidad evidente en muchas instituciones educativas destacadas. Pero a lo que quiero llegar es a una idea muy simple. Lo que la gran mayoría de nosotros está viviendo en estos momentos no tiene nada que ver con la educación virtual. Estamos viviendo un momento coyuntural e intentamos hacer el mejor esfuerzo en manera educativa al mismo tiempo que buscamos mantenernos sanos. Podemos citar diferentes ejemplos exitosos relacionados con la educación virtual. Para no ir muy lejos, en nuestro contexto más inmediato se puede evidenciar el incremento en la oferta de cursos y programas virtuales, así como los diversos esfuerzos que diferentes instituciones han hecho para ofrecer educación continua a través de las tecnologías de la información y los entornos digitales. Veamos lo que ha venido haciendo, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, pero también lo ha hecho por la unidad académica Udearroa Educación Virtual, que ofrece además de talleres, cursos y diplomados, programas virtuales de pregrado y posgrado. Por lo tanto, sucede en la recientemente creada institución universitaria digital de Antioquia, IU Digital. Pero, repito, lo que muchos de nosotros estamos atravesando ahora mismo es muy distinto. Ante la emergencia, ante la cuarentena, lo primero que se nos ocurrió fue imitar la presencialidad utilizando la cámara y el micrófono de nuestros equipos. Error. Todos hemos visto las imágenes en los noticieros de los estudiantes frente a sus dispositivos, observando al profesor como si fuera una clase presencial. Incluso, en algunos casos, se llama lista y los estudiantes deben, así mismo, hacer ejercicios frente a la cámara. En otros casos, como en el universitario, los profesores han digitalizado los documentos y se los han enviado a sus estudiantes, junto con cuestionarios y talleres. La digitalización de contenidos, la digitalización de las copias, no es, de ninguna manera, educación virtual. Ella, la educación virtual, es una práctica educativa única, distinta, distinta a la presencial en diferentes aspectos, tanto los metodológicos como los evaluativos. Es una práctica que tiene toda la potencialidad de resolver las falencias de los sistemas educativos presenciales. Hemos escuchado muchas veces sus beneficios. Cualquier persona de cualquier parte del mundo, y a la hora que desee, puede conectarse a la plataforma educativa y sin la presencia física de un profesor, aprende. Yo no intento idealizar la educación virtual y de ninguna manera quiero satanizarla. Mi intención es exponer algunos resultados parciales de la investigación, resultados que dictan que debemos aceptar el reto de pensar la educación virtual, aunque ella no signifique la solución definitiva de las deficiencias educativas. Si nosotros no aceptamos el reto, otros lo harán. Considero que si queremos tomar una postura frente al tema, lo primero que debemos hacer es investigar la educación virtual. Así, partiendo de este postulado, creo que el trabajo autónomo nos permitirá combatir la mayor de las críticas que se le han hecho a la educación virtual. Estoy hablando de la deserción estudiantil. Me explico. Aunque son muchos los que inician su formación de manera remota, un número alto no finaliza sus estudios, o por lo menos eso indica en algunos estudios y es también una de esas ideas instalada en los imaginarios de las personas. Yo tengo que decir que las investigaciones sobre este tema no son concluyentes, ya que para su estudio se hace alusión a una diversidad amplia de factores que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con la propia modalidad virtual. Pero aún así, pensando que el mayor inconveniente de la educación virtual es la deserción, considero que el trabajo autónomo puede brindarnos algunas respuestas y algunas acciones. El trabajo autónomo, la autorregulación o la autogestión pueden ser traducidas como la autonomía del aprendiz. Así de sencillo. Se trata, en pocas palabras, de la conciencia que el aprendiz tiene de su propio proceso formativo. Tarea nada fácil, pues implica o debería implicar un control sobre sí mismo, sobre sus ideas, sus sentimientos, sus comportamientos, incluso un control sobre la propia evaluación de su proceso formativo. Todo lo anterior en aras de que él mismo logre sus objetivos, sean estos o no académicos. Como el trabajo autónomo presupone conciencia sobre lo que debe aprender, pero también sobre lo que quiere aprender, así como sobre el cómo y el cuándo, no resulta extraño que a esta actitud la denominemos un comportamiento avanzado que debe aprenderse. Un comportamiento que logra forjarse únicamente con la práctica. Resulta difícil esperar que todos los aprendices ostenten esta cualidad, sobre todo si apenas empiezan a formarse en la vida académica. No se puede pasar por alto que la autonomía es un compromiso con el aprendizaje que necesita de la capacidad del aprendiz para establecerse metas, así como es necesario tener conciencia de las propias actitudes, destrezas y estrategias a utilizar. Otro tanto podríamos decir sobre las necesidades de que el aprendiz gestione su propio, gestione su tiempo y sus responsabilidades y de su capacidad para poner en práctica de manera objetiva la autoevaluación de su proceso, lo que le permitiría posteriormente tomar decisiones de cambio cuando descubra, por ejemplo, que alguna actitud no le está permitiendo lograr sus objetivos. Aquí estamos hablando de un comportamiento frente a la propia formación, un comportamiento consciente, estructurado, repito, un comportamiento que se forja en la práctica difícil, pues como especie preferimos la entretención, la diversión por encima del estudio y del trabajo, incluso si nosotros mismos escogimos estudiar una determinada disciplina. Todos hemos sido aprendices de algo, hemos sido aprendices en la escuela y en la universidad y por fuera de esas instituciones y aunque en la universidad escogemos qué estudiar y qué investigar, en algún momento de nuestro proceso hemos pensado que el trabajo nos supera y que no podremos con él y terminamos haciendo sencillamente otra cosa, algo que nos produce algo, un grado de satisfacción. Todos hemos escuchado la historia de quien ante el trabajo urgente termina incluso haciendo su casa, limpiando la nevera para no afrontar determinados saberes académicos. Por eso recalco que la conciencia y la autonomía del trabajo académico no son fáciles. Esto que intento caricaturizar tiene unos lineamientos conceptuales, así como unos antecedentes. Y ayer, por ejemplo, había dicho que el aprendiente asimila las nuevas informaciones adaptando, si era necesario, su propia estructura cognitiva para dar cabida a la nueva información. Por su parte, Brunner consideró que quien aprende organiza la información que recibe según sus propias categorías, creando nuevas o modificando las existentes. Lo nuevo permite conservar lo aprendido, decía. Asimismo, Novak planteó que, además de que lo aprendido debía relacionarse con los conocimientos previos, los nuevos conocimientos debían ser útiles e interesantes para el aprendiz. De allí, el proceso de adquisición de conocimientos resulte más efectivo cuando es el propio aprendiz quien se encarga de ello. Entonces, podemos decir que los autores del constructivismo resultan decisivos en ese sentido. El aprendizaje es un proceso interno que depende del aprendiz mismo y no de una instancia externa. La motivación se basa en la relevancia y el significado que el aprendiz le da a esta operación y, aunque se parte de los conocimientos previos, el aprendizaje resulta una construcción contextual, es decir, mediada por la interacción con los otros. En pocas palabras, nadie nos enseña, nosotros aprendemos, pero necesitamos del otro para cuestionar lo aprendido. Aquí están las bases, por lo menos conceptuales, del trabajo o aprendizaje autónomo. Ahora bien, es necesario decir y empatizar en un hecho, el trabajo autónomo no es, de ninguna manera, autodidactismo, como podría llegar a malinterpretarse. Desde mi punto de vista, el trabajo autónomo, desde la academia, es trabajo guiado, planeado según necesidades e intereses consensuados, tanto por el aprendiz, pero también por la institución y los agentes que hacen parte de ella, en este caso, las directivas y los profesores. Yo sé que las autodidactas existen y sé que hay muchas personas que han aprendido mil cosas leyendo manuales o leyendo tutoriales. De seguro, nosotros mismos hemos hecho, hemos aprendido mucho de estos libros y de estos videos, pero como representante de una institución, como investigador de la misma, investigador de esta, considero que el proceso de aprendizaje está mediado por la institución y sus agentes y este es un extra que el aprendiz universitario encuentra, a diferencia de la autodidacta. Ahora bien, si lo queremos pensar más en términos estrictos, el autodidacta que se sirve de un libro o de un tutorial, también se está sirviendo finalmente de una guía, la impuesta por el autor del libro o la impuesta por el realizador del video, sea o no una guía sistémica, avalada, probada. Desde la academia, el trabajo autónomo hace alusión al trabajo guiado por la institución, una institución misma. Aunque existan casos ejemplares en los que alguien puede formarse de manera autodidacta, es claro que la gran mayoría de nosotros no lo hubiera logrado sin ser parte de una institución, aunque como aprendices sí que logramos poner en práctica la autonomía y el trabajo autónomo a la hora de estudiar y a la hora de aprender. Espero haberme hecho entender en este punto, pues, que considero importante. Ahora, es necesario enfatizar en la segunda parte de mi intervención exactamente en la función que deben cumplir los agentes educativos, así como los entornos digitales en en el aprendizaje autónomo guiado. De esta manera, estaremos profundizando en la relación que el trabajo autónomo tiene con los otros, con el contexto, tal como se exponen los postulados del constructivismo. Expondré las relaciones que, en términos ideales, debería tener el trabajo autónomo con el propio sistema educativo, constituido por, entre otras instancias, profesores y entornos educativos, para nuestro caso, entornos educativos virtuales o digitales. En términos amplios, el trabajo autónomo debe contar con el reconocimiento real y efectivo de los órganos que permiten la educación en el sistema social. En nuestro caso, por ejemplo, el trabajo autónomo debería convertirse en un principio rector de la institución, cuando no del mismo Ministerio de Educación. Las instituciones deberían apoyar categóricamente las acciones dirigidas a que el sistema educativo aliente e incremente la autonomía de sus aprendices, así como la misma autoevaluación, proceso importante para la autonomía del estudiante y la ejecución del trabajo autónomo. Cuando me refiero al reconocimiento y al apoyo, obviamente no me refiero únicamente a lo que se puede hacer desde el papel, sino a un reconocimiento y a un apoyo fáctico. Creo que para todos nosotros es común escuchar que en el papel la autoevaluación es una instancia de supremo valor, pero en últimas no está muy bien reglamentada, en últimas queda a la libertad, a la libre libertad del profesor, aplicarla o no, llevarla a cabo o no. Algo similar ocurre con el trabajo autónomo, incluso es menos conocido que la propia autoevaluación. Por eso hablo de un verdadero reconocimiento y un verdadero apoyo práctico tanto al trabajo autónomo como a los procesos de evaluación y de autoevaluación. Por su parte, el profesor es otra de las instancias protagónicas en el trabajo autónomo del aprendiz. El profesor visto desde su rol como facilitador, acompañante o guía. Ya Freire lo había anotado en pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa. Cito a Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción. Desde este punto de vista, el profesor, además de ser un experto en su materia, es un creativo en la gestión del conocimiento y un comunicador. Por supuesto, en él recae también la elaboración de una gran parte de las actividades académicas, pero también como guía, él será el encargado de crear un clima de confianza y comunicación óptimo. Además, tendrá mucho que ver en el desarrollo de la motivación y la autoestima del estudiante frente a su proceso educativo. El profesor no es un simple expositor de saberes, a modo de resumen, como ya hemos dicho, es un mediador, una guía que busca desarrollar la capacidad de aprender en sus estudiantes. Entonces, ese profesor debe enfocarse también en hacer posible que el estudiante aprenda por fuera del aula y a lo largo de su vida. Debe gestionar el conocimiento, lograr que los otros aprendan a acceder a las informaciones necesarias, seleccionarlas, articularlas y aplicarlas a un determinado objetivo. Es necesario puntualizar la importancia de las plataformas y los entornos virtuales con los que interactuará en términos idóneos, ideales, perdón, el aprendiz en la educación virtual y en la educación autónoma. Como ya hemos dicho, la educación virtual no se hace virtualizando la educación presencial o digitalizando los materiales físicos de la educación clásica, por ejemplo, la lectura, los libros de texto y las evaluaciones y exámenes. La educación virtual debe aprovechar el potencial de lo digital para que el proceso de aprendizaje tenga lugar. Lo anterior, tanto en términos de las herramientas como en términos de las metodologías a distancia y también lo relacionado, repito una vez más, lo relacionado con la autoevaluación. No podemos pasar por alto que los entornos digitales deberían suplir la presencialidad o en pocas palabras, a pesar de la distancia física entre el profesor y el aprendiz, el último no puede verse afectado en su proceso educativo ante dicha distancia. Para ello, las plataformas y los entornos educativos deberán ser concebidos como verdaderos hábitats educativos y no únicamente como canales de comunicación y repositorios de documentos académicos. Las plataformas y los entornos digitales educativos se convertirán entonces en el aula de clase, pero también incluso en el taller y en general en toda la universidad para el estudiante virtual. Lo anterior, por supuesto, no obvia de ninguna manera la experiencia que el propio estudiante puede ganar en la interacción con su localidad y región a través de ejercicios y actividades formativas y de práctica. Desde nuestra perspectiva, en términos técnicos y pensando en el trabajo autónomo del aprendiz, el entorno digital del estudiante deberá contener toda la información necesaria para que el estudiante inicie y termine su proceso educativo. En la plataforma, el estudiante tendrá la oportunidad de revisar el programa, que cursa, pero sobre todo podrá revisar su progreso. Esto quiere decir que allí podrá también practicar y evaluarse. Tendrá que poder medir el tiempo, organizarlo, administrarlo. De esta manera, la plataforma deberá permitirle organizar sus pendientes, habilitará la comunicación con sus compañeros de clase y sus profesores, además de poder comunicarse con las instancias administrativas. Y como si se tratara de la educación presencial, el estudiante virtual deberá poder reflexionar, preguntar y discutir, ya sea a través de foros y videoconferencias, por ejemplo. Finalmente, debemos hablar de los materiales o los recursos educativos abiertos, los REA, a utilizarse en la educación virtual. Ante una educación que propenda por el trabajo autónomo del aprendiz, los REA deben apelar a las habilidades y a los conocimientos previos de los aprendices, según lo ya aludido por el conceptivismo. Así mismo, el profesor deberá instruir al aprendiz en la lectura crítica de los REA. Debe recordarse que en la actualidad existe un número amplísimo de REA en la Internet, así que mientras el profesor hará uso de la dosificación de materiales gracias a su experiencia como experto, el estudiante, en sus indagaciones personales, se hallará perplejo ante el elevado número de recursos a su disposición. De esta manera, el peritaje es quizás una de las tareas que con más urgencia debe afrontar todo estudioso en la actualidad. Seguraremos que esta sobreatención en los REA está justificada por el potencial que tienen esas herramientas como posibilitadoras del aprendizaje sin la presencia y ayuda inmediata del profesor. Podemos decir que son los REA la fuente principal del aprendizaje. Por ello, en su concreción, el experto deberá tener en cuenta que esos materiales no son solo unidades temáticas o de contenido, sino que son dispositivos que deben motivar al estudiante, por ejemplo, indicando la meta y el objetivo a desarrollar, apelando al gusto y a las necesidades del aprendiz. Deberán ser igualmente interactivos, es decir, apelar a la interacción del estudiante, a su accionar, pues por lo regular se aprende haciendo, incluso se aprende de los errores, más que de la mera explicación. Los REA también deben suministrar constantemente una retroalimentación del proceso, lo que hace necesario que cada REA pueda anticipar dificultades y fallos. Por último, los recursos educativos en la educación virtual deben permitir la asimilación progresiva del aprendizaje. En otras palabras, deben estar elaborados de tal manera que el aprendiz pueda ejecutarlos progresivamente sin que la información lo desborde, para lo cual muchos REA vienen acompañados o tendrán que venir acompañados de la descripción exacta del tema, junto con resúmenes, junto con repasos, etc. Como he intentado exponer, las diferentes instancias del sistema educativo deberían permitir la autogestión del estudiante en su propia formación, así como deberían motivarlo y prepararlo para la reflexión crítica y la autoevaluación. En ese sentido, no se debería pasar por alto que toda plataforma educativa y todo REA son, en principio, herramientas pedagógicas y no únicamente adelantos técnicos que hacen de la educación una cuestión posible en términos económicos. En la medida en que los agentes educativos sean, seamos conscientes del valor pedagógico que se puede lograr con las plataformas y los REA, pues favoreceremos el trabajo autónomo del aprendiz. Para que lo último se lleve a cabo, profesores y estudiantes deberán modificar los roles que les han sido asignados de manera tradicional. El profesor, aunque guía, aunque coordinador, deberá delegar progresivamente su accionar, su poder deberá permitir que cada uno de sus aprendices siga su propio camino. Para ello, deberá fomentar la reflexión sobre el propio aprendizaje del alumno y sobre la materia de estudio, así como deberá proporcionar constantemente retroalimentación. Lo último es algo que poco sucede y que quizás es una de las partes más importantes de todo proceso educativo. Sabemos que el tiempo es corto y que en las aulas físicas y virtuales existen demasiados estudiantes, sin embargo, sin retroalimentación no deberíamos hablar de un verdadero proceso de aprendizaje guiado. Esta es otra razón para acordar que el trabajo autónomo no es autodidactismo. Creo que el protagonismo del aprendiz y su trabajo autónomo nos debería llevar a replantear el propio sistema educativo desde el currículo y las actividades didácticas hasta los materiales y las propias necesidades del aprendizaje. Por supuesto, yo les recuerdo que todo esto lo estoy planteando en términos hipotéticos, en términos ideales. Ahora bien, por el momento, considero que basta con abordar el trabajo autónomo como objeto de estudio en cualquiera de nuestras clases. Asimismo, considero que en clase, en cualquier clase, deberíamos promover el trabajo autónomo y lo que ello conlleva. Debemos apelar a la confianza del estudiante, negociar la planeación del proceso de formación y también incentivar la autoevaluación guiada. Por último, y a modo de palabras finales, para que podamos abrir el diálogo, la charla, cuando considero necesario decir que he intentado exponer el protagonismo que deberían tener las comunidades virtuales guiadas hacia el proceso de aprendizaje autónomo y por ello quiero proponer que en su ejecución la educación virtual se sirva de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y ya no solo de las tecnologías de la información y la comunicación. Este giro no es un simple juego de palabras. Este giro representa una apuesta conceptual y metodológica. Utilizar las tecnologías para potenciar el proceso de aprendizaje y ya no solo concebirlas como repositorios y canales de comunicación. Desde mi punto de vista, la educación virtual no debe ser pensada únicamente como la educación que posibilita el acceso a programas formativos sin importar el momento y el lugar de los sujetos que enseñan y aprenden. La educación virtual debe ser vista como la oportunidad que posibilita desde el multiformato, el aprendizaje de contenidos, actitudes y capacidades. Esta educación debe apostar al plus que representa el entorno virtual pensando en las necesidades y la propia realidad profesional del siglo XXI. Lo virtual, nunca tan patente, necesita profesionales formados en lo digital con la experiencia de una formación lograda a través de las plataformas virtuales y la lectura crítica de los recursos educativos digitales. Tal como lo he querido plantear aquí, el trabajo autónomo compromete al estudiante, pero para ello, él necesita de la estimulación y la comprensión del docente, así como ambos necesitan de la empatía institucional. Otro aspecto que no puede pasarse por alto es que el trabajo autónomo en entornos digitales necesita de los recursos educativos abiertos y enriquecidos. Obviamente, los REA de la educación autónoma no pueden ser los mismos que el profesional utiliza, explica y expone en las aulas presenciales. Los REA para el trabajo autónomo en entornos virtuales necesitan ser precisos y suficientes, además de actuales y significativos. Asimismo, deben ser coherentes, eficaces, fiables. Recuérdese que gran parte de ellos serán aplicados por el estudiante sin la presencia en tiempo real del profesor. Esta realidad necesita de la configuración de un entorno digital que verdaderamente haga posible el diálogo e invisibilice las distancias y diferencias de tiempo y espacio entre los diferentes entes educativos, directivas, profesores y estudiantes. Aunque empecemos haciendo hincapié en la necesidad de la conciencia institucional del trabajo autónomo, debemos terminar apuntando que esa misma conciencia debe manifestarse en la concreción de la plataforma y de los REA, pues son herramientas, pues son las herramientas y los materiales con los que contará el estudiante y con los cuales interactuará de manera diaria. La concreción eficaz de estos objetos generará la motivación suficiente para que el aprendiz realice sus ejercicios y actividades y logre su formación. Recuérdese que esas herramientas y materiales no pueden obviar aspectos tan importantes como el desarrollo de la iniciativa, el aprendizaje a partir de los errores, las actividades grupales o de cooperación, etc. Si en términos fácticos un profesor hoy no cuenta con la posibilidad de enfocar su función en el aprendizaje y en el trabajo autónomo dada a las exigencias institucionales ante, por ejemplo, un currículo estricto, considero que deberá buscar dentro de sus posibilidades la manera en que a través de objetivos a corto plazo logre enfocar su trabajo en la realización de actividades que permitan el trabajo autónomo y la conciencia de la autoevaluación. Esto último permitirá que el estudiante comprenda lo aprendido y lo alcanzado, pero también le permitirá ser consciente de lo que ha hecho y de lo que le cuesta hacer, de lo que le cuesta hacerlo y en ese sentido podrá determinar los pasos a seguir en su propia formación. Para finalizar, considero pues que que el proceso de adquisición del trabajo autónomo debe ser entendido como un camino progresivo que corre lentamente, además de ser un camino largo, es difícil, para nada sencillo, pues, de recorrer. Este camino empieza con el control absoluto del profesor como experto, sigue con la negociación que se hace con el aprendiz según su propio horizonte de perspectivas y necesidades, y termina con el control personal que el estudiante aprenderá a hacer de su propio proceso formativo. Hasta aquí mi intervención. Yo, de nuevo, agradezco la invitación y espero sinceramente que mis palabras hayan sido de alguna utilidad. Espero que, en caso de que haya alguna sugerencia o preguntas, pues, no duden en hacerlas y así podamos empezar nuestra charla. Así que, a todos, muchas, muchas gracias. Profesor, muchas gracias a usted. Pues, nos viene muy bien a propósito de lo que está pensando la vicerrectoría ahorita, lo que se está discutiendo también en las unidades académicas, acerca de cómo nombrar lo que estamos haciendo ahorita, ¿cierto? Que no es estrictamente educación virtual, y donde vienen nombres como formación apoyada en medio CITIC, si es semipresencialidad, si es trabajo autónomo con seguimiento, o si es trabajo autónomo con acompañamiento cercano. Son como algunas de las nominaciones que hemos escuchado para nombrar esto que estamos haciendo ahorita. Entonces, en buena hora nos viene esta propuesta que usted nos trae el día de hoy, la reflexión que nos... Y bueno, ya tenemos por aquí algunas preguntas, entonces vamos a comenzar con la conversación. Denme un segundo. Tenemos dos manos levantadas, la de John Ortiz y Karina Edith Motato. El profesor John Ortiz... Profesor John Ortiz, ya tiene habilitada la opción para que hable. Solo debe activar su micrófono. Bueno, entonces por el momento la profesora Karina Edith Motato. Está bien. Voy a hacer su micrófono. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la conferencia. Realmente me identifico con todo lo que acabo de exponer el profesor Gustavo Bedoya. yo quiero pues como desde mi experiencia y en este proceso que estoy haciendo de aprendiz de profesora virtual, pues como decirles varias cosas. Primero, que todo esto lo encuentro súper valioso. Ha significado para mí como un nuevo un nuevo renacer y una nueva posibilidad de mi desempeño como profesora. Todas las cosas que veo que puedo hacer con mis estudiantes, para mí todo esto se ha convertido en una oportunidad de crecimiento mío y de ellos también. Y lo estoy viendo como en el horizonte, más allá de la emergencia, pues lo veo como una gran gran oportunidad de crecimiento para mí y para ellos y para direccionar mi trabajo no solamente como profesora o como docente sino como investigadora poderme abrir a otras alternativas de mi trabajo dentro de la universidad. Bueno, no había dicho, soy profesora de medio tiempo vinculada en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Mi asignatura es Microbiología de Alimentos. Yo quiero más que preguntas y eso, pues dar un aporte a la discusión y al intercambio que estamos teniendo aquí de todo el tema de virtualidad y de distancia y de educación a distancia. Y es lo siguiente, desde lo que he recibido ahora de mi unidad académica siento que ha sido una, más bien un interés muy puntual en dominar la parte técnica, ¿sí? Y lo que entiendo que son los recursos REA, ¿sí? Es decir, técnicamente cómo hacer una evaluación, técnicamente cómo hacer una presentación, técnicamente, técnicamente. Y ahí lo que decía el profe al principio, Gustavo, de la digitalización y de la pretensión que la mayoría de profesores tenemos de pasar el aula presencial a un computador. Y en ello he encontrado, pues, en mi caso personal, yo por la emergencia y por todo lo que detecté mis estudiantes a nivel psicosocial y también desde reconocer mi ignorancia de cómo hacer esto bien desde la virtualidad, pues, me tomé el tiempo como de simplemente ralentizar mi curso, hacerlo muchísimo más lento, ver primero qué era lo que iba a hacer, pensar primero qué modificaciones iba a tener e informarme y formarme más al respecto. Entonces, pero en este momento, pues, el obstáculo que recibo es que si ya entendí, no se trata de poner dos horas de clase, de mi clase presencial con las diapositivas como yo antes lo tenía, sino que es un trabajo muy diferente. Entonces, yo hice esos acuerdos que el profesor mencionaba con mis estudiantes de una forma muy intuitiva, digamos que hice ese trabajo que él acaba de decir, de llegar a unos acuerdos con ellos, de hacerles entender que iba a necesitar de otras actitudes y otras habilidades para ellos. Me abrí a seguir su proceso como una guía. Al principio, claro, hay un choque por parte de ellos y en la medida en que se van tranquilizando ellos y que yo pude construir esas, pues, pude enfrentar esos obstáculos que ellos estaban enfrentando, no solamente por la virtualidad, sino por la emergencia sanitaria, desde la empatía empecé a hacer acuerdos más con ellos, me flexibilicé y todo esto. El tema es que siento muy sinceramente que si las directivas en cada unidad académica no entienden también este mismo sentir, va a ser muy difícil para mí como profesora desarrollar toda esta metodología y estas nuevas habilidades que tanto estudiantes como profesores vamos a tener que desarrollar si no hay un ambiente consonante que esté hablando de ellos. Entonces, si yo estoy con compañeros que les están exigiendo a los estudiantes en tanto trabajo, tanta digitalización de material, están demandando tanto de ellos y si no hay una administración que entienda que es que ellos también van a tener que cambiar el chip al igual como lo estoy tratando de hacer yo y lo están tratando de hacer los estudiantes, pues a la final esto se vuelve una cosa que no tiene como ni pies ni cabeza, pues perdón por decirlo así. Entonces aquí requiere una armonización de todos los actores y un acuerdo de todos, no solamente yo como profesora y mis estudiantes sino también directivas y también los otros colegas. Entonces, ahí me he sentido como un poco en el limbo porque nuevamente cuando yo estoy haciendo otro trabajo con los estudiantes siempre me dicen profe, estoy sobrecargado profe, es que eso es demasiado profe, déme más tiempo. Entonces, a eso me refiero. Pero aquí todos nos tenemos que repensar, no solamente los estudiantes, los profesores y hay un sitio común en donde todo se va atrás, nuevamente por expresarme así, que se llama la libertad de cátedra. Entonces, si hay profesores que tienen más resistencia, entonces sale la bandera de la libertad de cátedra y entonces ahí ya todo muere. Entonces, quiero pues compartir esa inquietud de la necesidad de que todos lleguemos a unos acuerdos sobre lo fundamental, digámoslo así, para una adecuación que es en distancia, que requiere virtualidad, que requiere de otras cosas, pero que requiere de otras cosas de todos. profesores, decanos, jefes de departamentos, estudiantes, rector, todo el mundo es en el mismo, digamos, en esa misma consonancia, sino creo que vamos a seguir pateando muchos obstáculos y se va a comprometer la calidad de la educación de nuestros chicos. Es eso, gracias. Profe, muchísimas gracias por contarnos su experiencia, ¿cierto? No crea que está sola, creo que todos estamos sintiendo mucho de lo que usted nos está contando, creo que estamos hablando la misma lengua porque estamos metidos en el mismo problema todos, sí, pero gracias, yo quiero felicitarla pues por intentar, por afrontar el reto, por lo que dije ahora, no sencillamente despreocuparse de los estudiantes y digitalizar información y enviárselas o pegarles enlaces a películas, a videos y archivos, en algunas ocasiones no tenemos en cuenta que muchos de nuestros estudiantes no van a poder descargar estos archivos porque si bien en el internet hay recursos educativos abiertos muy importantes, sabemos que son muy pesados y que incluso a veces el problema ni siquiera es del peso sino de la misma plataforma, de la misma terminal que utiliza el estudiante que no soporta, que no puede hacerlo, así que yo la felicitaría por intentar, por pensar cómo hacer con los estudiantes con la mayoría de ellos ¿cierto? Algo para poder ver los contenidos y para que finalmente haya este proceso de aprendizaje. Yo pienso que estamos en un semestre al que deberíamos denominar como experimental, ¿sí? estamos tratando de aprender, estamos tratando de mirar, por ejemplo, en un primer momento estábamos pensando en saber quiénes tenían conexión, quiénes no, eso nos cogió a nosotros sin prepararnos ni siquiera teníamos esta información. Muchos nos vimos obligados a mandar encuestas a nuestros estudiantes para saber si por lo menos iban a poder recibirnos un correo electrónico ni para qué hablar de una videoconferencia de una o dos horas puesto que ustedes saben que esto va a agotar los recursos en el ancho de banda de muchos de nuestros estudiantes. Creo que usted toca una cosa muy importante y es la que tiene que ver con los recursos educativos abiertos. A mí me hubiera gustado poder detallar más sobre estos recursos. No es un invento de nosotros. La UNESCO y el Ministerio de Educación de nuestro país han establecido las características de estos recursos. Yo siento que en la elaboración de UNREA hay un trabajo muy importante para la educación. No en descargar un ensayo o un capítulo del libro y enviarlo a los estudiantes. No en preparar y crear este recurso. pero esto requiere mucho tiempo mucha experiencia si ustedes lo piensan un poco estamos hablando de un profesor que es experto en un tema pero necesitamos de la compañía del ingeniero necesitamos la compañía de alguien que sepa montar esta información que sepa hacerla hablar en una plataforma ¿cierto? Difícilmente vamos a poder hacer algo si solo utilizamos nuestro correo electrónico y Zoom cada semana así que yo diría eso quizás podríamos hablar más adelante sobre los REA o ahí tiene mi correo ¿cierto? de otra manera podríamos seguir hablando sobre los recursos educativos abiertos que repito creo que en su concreción lograrían hacer menos drástica menos crítica esta diferencia de esto que estamos viviendo yo no sé profe Leandro si va a decir algo o si continuamos con alguna otra consideración tenía micrófono apagado suele pasar el profesor Juan Aristizábal que si nos podría recomendar algunos REA yo dije ahora que la internet está llena ¿cierto? yo me sorprendo cada día existen más y más información sobre todos los temas ¿cierto? yo invitaría a que consultemos los 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 lineamientos sobre qué es un REA ¿cierto? ya mismo les puedo dar ese dato porque el recurso educativo abierto pues depende de lo que el profesor está enseñando ¿cierto? la internet está llena de esos recursos cada nuestra universidad tiene por ejemplo un banco de recursos digitales un banco amplio sobre diferentes informaciones entonces más que un REA específico sobre un tema porque repito no sé qué estudia qué enseña el profesor ¿cierto? yo recomendaría la lectura de la guía básica de recursos educativos abiertos es de la organización de las Naciones Unidas y eso se encuentra en la página de la UNESCO libre ¿sí? el ministerio también tiene un texto que se denomina recursos educativos digitales abiertos Colombia obviamente lo que hace el ministerio es basarse en los alineamientos de la UNESCO estamos hablando de materiales de ciencia entonces hay algo de páginas donde se especifica más o menos qué es lo que debe tener cada uno de esos recursos cómo se debe construir cómo ellos repito no son simples materiales de contenidos sino que son dispositivos que permiten que el estudiante sin la presencia del profesor pueda aprender asimismo le diría que no existe un REA mejor que el que cada uno de nosotros puede crear dependiendo del contexto específico del salón de clase de nuestros estudiantes somos nosotros quienes conocemos a los estudiantes quienes sabemos quién tiene ciertas habilidades quién puede leer cierto tipo de materiales quién puede dedicarse a hacer cierto tipo de actividad entonces repito no existe un REA mejor que el que el mismo profesor puede construir para sus estudiantes y esto es algo que esto no es un invento mío ni nada esto es algo que se ha repetido muchísimo sobre por ejemplo los libros de texto o las cartillas de actividades cuando un profesor lo obligan en una institución a seguir cierto material y el profesor mismo sabe que esas unidades no son tan eficientes o no serían las adecuadas para sus estudiantes porque terminan hablando de algo que los estudiantes ya dominan o todo lo contrario porque esas unidades están pensadas para un tipo de estudiante mucho más avanzado en términos pues académicos de contenidos así que la construcción del profesor me parece a mí el mejor REA que uno puede pensar para nuestros estudiantes bueno y para terminar quiero leer dos aportes más que preguntas de dos colegas nos dice María Cardona Tobón es necesario una tarea crítica de interpretación apropiación coherente y pertinente de la información para construir un discurso útil un conocimiento que responda con las necesidades más profundas perdón y por aquí nos dice José Mojica cómo elaborar los recursos REA dentro de la educación virtual cuando no se conoce a los estudiantes como un factor fundamental dentro del acto de enseñanza-aprendizaje a ver cómo aprendo un primer factor dentro de la educación virtual sería repensarnos como docentes como aprende el otro entonces creo que con esas dos intervenciones podríamos cerrar ya el espacio de hoy el profesor nos va a proporcionar su correo electrónico por si hay alguna inquietud relacionada con la charla de parte del programa de desarrollo docente también estamos con la disposición de atender a las inquietudes o apreciaciones sobre este espacio que es entre colegas para nosotros es muy importante contar con su opinión acerca de cómo reciben este espacio de la vicerrectoría de docencia y no quiero irme sin antes invitarlos a nuestra próxima charla que será el próximo viernes a las 10 de la mañana donde vamos a hablar de investigar crear del asombro y otros modos de estar presente en la investigación ¿cierto? se cerró otro tema entonces con el que cerraremos esta semana profesor Gustavo de nuevo muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias muchas gracias a usted y a su equipo de trabajo y en serio muchas gracias a las personas que me escucharon y ojalá esto sirva de alguna manera ¿cierto? y nada pues ahí estaremos en contacto ¿cierto? que tengan un feliz resto de día entonces y nos vemos el viernes de nuevo para que estemos entre colegas eso luego